Amigas de la vida, ¿sabían que una de las mejores cremas para mantener una piel bien hidratada, limpiecita, es hacerte una limpieza con la crema fría de Pons? La cold cream de Pons es una maravilla. En las noches, en tu piel sequecita, tal como hayas llegado de la calle, maquillada o no maquillada, te la masajes por toda tu cara, luego tomas una toallita húmeda en agua tibia y la haces así. Te vas a desmaquillar, te vas a quitar toda la suciedad y después de eso, entonces ya sigues con tu limpiador de toda la vida para limpiarte tu carita. Y voilà, a esto se le llama la doble limpieza y para eso, a mí me gusta mucho la crema fría de Pons. Te la recomiendo.